Seguimos el recorrido, ya se movió el camión, está removiendo la tierra Aquí están las máquinas, para aquellos que dicen que no usan máquinas, claro que sí, se usan para mover algo pesado Aquí están, vamos a poner la cámara para allá, aquí están limpiando la grava, ahí está la grava abajo en el piso Están haciendo la purgación, les sacan todo el desperdicio y solamente quedan las ruptas y la grava pura para usarla en la pavimentación Seguimos Como podemos ver, la vegetación son pinos, los pinos adornan aquí la cima de la montaña Aquí hay una excavación, aquí se está removiendo toda la tierra, donde están colándola para sacar toda esa grava Está mezclada, son como, sí, aquí se puede ver, abajo, o sea que la naturaleza nos facilita el trabajo Porque aquí mismo se cuela la hierra y sacan toda esa grava que lleva el pavimento Es como una mina de grava, antes puede ser que existió aquí el mar, antes era mar, antes de la modificación del planeta Porque esas rocas son típicas que se encuentran en los ríos No olviden, es того que se muestra también, los parques son típicos equivalentes No olviden, además, las varas son típicas que se encuentran en los ríos Tipué, aquí está后, en la temporada O al, que ya es una retirada, vamos a buscar el pie Aquí hay un entrero que dice que no hay paso Pero nosotros hemos pedido permisos y nos han osurgado el permiso de pasar para grabar Y estamos agradecidos con la comunidad porque nos han dado ese permiso y por eso estamos grabando Pues la carretera de Santo Domingo y Iscatlán se va a ser conectada a Santiago y Osandúa La carretera que pasa por Santiago y Osandúa en dos etapas La primera etapa son siete kilómetros y ya la segunda etapa serían los otros seis, cinco Porque me estaban comentando que son doce kilómetros Doce kilómetros en tratado del pueblo a donde está la carretera federal Así que en dos etapas ya está terminado Vamos a poner la cámara por acá para pasarla Ahí está el muro que protege del deslave Todo donde hay unas zonas peligrosas del deslave le ponen un muro fuerte para que sostenga Y cuando hay una zona de barranquita para que corra el agua le ponen su acantarillado Pero todo está en orden Todo está aquí, la cuneta está Una cuneta grande Para que todo vaya de acuerdo a lo planeado Aquí en las hombros del carro Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos No, no, no. No, no, no. No sé qué es, parece un figura de algo, un perrito. Aquí viene su traje, viene una persona con su traje típico de la Mixteca, su sombrero. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos llegando a la zona donde están estacionados los carros. De las personas que están trabajando aquí en la pavimentación. Estamos llegando a la primera cuadrilla. Aquí están trabajando duro. Aquí vamos a irnos más despacio. ¿Está quedando bien bonito? Vamos a pasar a la cámara. ¿Quieres salir? No, soy que para la cámara. No está bien. ¿Cómo le va aquí en la construcción? ¿Todo bien? ¿Trabajando duro o no todos los días? Sí, estoy lindo. ¿Todo bien? Ahí nos vemos, nos vemos. ¡Sale, sale! Hasta luego muchachos. ¡Suscríbete! En la primera cuadrilla. Acá hay más cuadrilla acá arriba. Vamos a ir al espacio para que ustedes puedan ver. Buenas tardes. Hasta luego. Esta es la zona de trabajo. Buenas tardes. Para esperar la orden de que vamos a hacer. Aquí está la segunda cuadrilla. Allá adelante está el camión. Vamos a parar el video porque viene el tráfico. Hay que moverse en el carro. Aquí tenemos a la cuneta donde están recién hechas. La cuneta está cubriendo el agua para que corra el agua y no haga barranco. Aquí tenemos una carretilla. Ahorita estamos aquí parados porque están trabajando. No queremos interrumpir en la obra de pavimentación. Pero aquí está todo el equipo. Otra cuadrilla que está por aquí. Tenemos la carretilla, las motos donde ellos transportan. Y todo está supervisado por el gobierno federal para que todo salga como debe de ser.